Hemos conseguido que Asport nos haya contratado un día más como comentarista. Por si alguien estaba a ver la Avenida, les recuerdo que hoy arrancan las semis de esta Comenbol Libertadores. Se percibe en el ambiente que estamos ante una ocasión muy especial. Veremos si están o no a la altura. Hola, hola, qué ambientazo, madre mía. Pero no me extraña, ¿eh? Este no es un partido cualquiera. Ahora estamos nada más y nada menos que en el primer choque de semifinales de la Comenbol Libertadores. Nadie le corta el paso en ese costado. Romero. Se escapa hacia la portería. ¡Ay, gol, gol, gol! El primero de la semifinal para seguir soñando con el ansiado pase. Inaugura el marcador con este 1-0. ¡Falta! Parece que ha empezado calentito el partido. ¡Álvarez! El centro puede... ¡No puede fallar! Y castigan el fuera de juego y no me extraña. Estaba en Leinopia. Sí, no se entiende por qué permanecía en el área estático sin moverse. ¡Qué gran visión de juego! ¡Puede haber segundo remate! De la cruz. ¡Qué gran visión de la cruz! Atraviesa líneas como un puñal. Arrancó pronto y hay bandera. ¡El balón cambia de dueño! Mete un balón en la zona de peligro. Por desgracia para ellos, el portero se ha interpuesto en su camino. ¡Córner bien sacado! Sale sin problemas a por ese balón. ¡Ahora les toca defender! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Puede llegar el centro desde la banda! ¡Ocasión para empatar! ¡El portero estuvo genial! ¡Muy buena parada! ¡Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra! ¡Qué bien se le ha quitado la defensa! ¡Se acerca peligrosamente! ¡Y nada! ¡Se va a estar rondando en busca del empate! ¡Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter para definir en este tipo de jugadas! ¡Enzo Pérez! ¡Romero! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Estaba casi, casi en cuenca cuando chutó! ¡Atrapa excelentemente! ¡Qué tiemble la portería! ¡Tiene espacio para el centro! ¡Busca dejarla y lo que hace es dejarla muerta! ¡Álvarez! ¡El jugador protesta, pero creo que le espera una tarjetita! ¡De momento amarilla! ¡Tampoco hay que pasarse! ¡Sernández! ¡Se sale con la suya! ¡La pone en el área! ¡Va desviado! ¡Balón arriba! ¡Puedo haber peligro! ¡Balón arriba! ¡El cuero se acerca en zona peligrosa! ¡Envío al área! ¡Dónde vas, colegas! ¡Que han sobrado 15 metros! ¡El centro sale de la zona de peligro! ¡Este contraataque no tiene mala pinta! ¡Este tío no tiene que ir a una óptica! ¡Vaya vista! ¡La intenta sacar, pero sigue el peligro! ¡El defensa no puede con él! ¡Se la lleva buena entrada! ¡Vaya leñazo que le ha pegado! ¡Expulsión para mí clarísima! ¡Menudo panorama de desespera! ¡Van perdiendo y ahora jugarán con 10! ¡Y que lo digas! Yo no sé qué le pasaba por la cabeza, pero la verdad es que deja su equipo en una situación bastante comprometida. ¡La podía dejar pasar ese valor! ¡Vaya! ¡No se ve esquina ante nada! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Saque de esquina! ¡Había peligro, pero el balón tocó en un defensa! ¡Y se marchó por la línea de fondo! ¡Ahí va! ¡Agua! ¡Menudo zapatazo! ¡Pero de qué le ha servido! ¡Para tirar así es mejor buscar un pase! ¡Fernández! ¡Romero! ¡Estamos ya en el último minuto, Antonio! ¡Tiempo de descuento! ¡Pues nos ha estudiado mucho el árbitro! ¡Un minutito de descuento! ¡Antonio, gracias! ¡Una expulsión González que siempre condiciona! ¡Pero si es en la primera parte todavía más! ¡Hombre, claro! ¡Queda mucho por delante y la fatiga aparecerá tras el descanso! ¡Podemos ver un partido totalmente distinto! ¡Arranca el segundo tiempo! ¡Emociona Raudales! ¡Telacruz! ¡Álvarez! ¡Madre mía la que ha liado! ¡Se va! ¡Aunque ha tocado el travesaño! ¡Madre mía! ¡Buen intento, pero no ha bastado para ampliar la ventaja! ¡Le han dejado espacio y no ha dudado en probar suerte! ¡Está bien jugado! ¡Qué te ha parecido este jugador! ¡No ha estado mal en la primera parte! ¡Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido! ¡Así que buena primera parte la suya! ¡Buen juego de toque mientras arman la ofensiva en busca del empate! ¡Con espacio para centrar! ¡Intenta el disparo! ¡Gol, gol, gol! ¡Acaban de igualar el choque con ese tanto! ¡Volvemos a ver ese tanto! La ocasión se ha gestado a base de pases Y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival ¡Un golito para cada equipo! ¡1-1 en el luminoso! ¡Casco! ¡Casco! ¡De la Cruz! ¡Fernández! ¡Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase! ¡Atención que el pase es robado! ¡Casco! ¡Pase con mucho peligro! ¡A ver si la pone a Daria! ¡Toquecito a toquecito! ¡Me encanta cómo se la enchufa se adelanta! ¡El portero le tiene el disparo! ¡Como gritan en las gradas! ¡Quieren que su equipo se ponga por delante! ¡Allá va la pelota buscando! ¡Alguien que la remate! ¡Álvarez! ¡Entra el atacante! ¡Y le quita el balón! ¡Qué espavile esa defensa! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Menos mal que la ha cortado! ¡No se puede perder el balón ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ese pase no llegará a su destinatario! ¡Dispara! ¡Y neutraliza ese remate! ¡Romero! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Se está acercando con peligro! ¡Ese córner puede valerles para ponerse por delante del rival! ¡Buen saque! ¡Buen saque, escuera al área! ¡Vaya paradón que ha hecho este tío! ¡Tremendo, Manolo! ¡Porque el atacante estaba muy cerquita! ¡Pues esa no sé si era más fácil meterla o fallarla, pero de momento todo va a quedar igual! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Ojito que la puede liar! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Señoros y señores, qué parado! ¡El saque de esquina, Bavaria! ¡Desde luego, este no será el mejor córner del mes! ¡Sale por el lateral! ¡Quieren deshacer el empate y la siguen tocando! ¡Y vuelven a perderla! ¡Álvarez! ¡Vaya parada del portero que nos ha dejado mudo! ¡Ya estábamos cantando el gol, pero ha aparecido en forma de santo para salvar a su equipo! ¡Balón en juego que saca al área! ¡Acaba la jugada! ¡Buen despeje! ¡La pone ahí! ¡Preparador! ¡Pare que estemos ante una oportunidad! ¡La última de ganar el partido! ¡Un córner muy peligroso! ¡Cuidadito que hay que mandar a la quinta avenida! ¡Se lo está poniendo complicado! ¡Se lo está poniendo complicado! ¡Esta jugada no pinta nada mal! ¡A ver si aún acaba en gol! ¡Que podría ser el del triunfo! ¡De la cruz! ¡Veo todo a favor para que se monte el contraataque! ¡Atraviesa líneas como un puñal! ¡Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo! ¡Este tanto puede significar la victoria, Manolo! ¡Y de las que gustan en la última estocada! ¡Qué bonito ese disparo, eh! ¡Cómo me gusta a mí rozando el travesaño inalcanzable para cualquier mortal! ¡Algo arriesgado, pero oye! ¡Quién no arriesga, no gana! ¡Esta podría ser su última oportunidad de empatar el partido! ¡Y ahí se acaba el ataque! ¡Pelota del equipo rival! ¡Atento, González, que el equipo se lanza al contraataque! ¡Vaya paradón! ¡Aún no me creo que haya llegado ahí! ¡Ya sé que van ganando, pero no les vendría nada mal marcar en este córner para sentenciar el partido! ¡A ver, mira tu reloj, Antonio! ¿Cuánto queda? Pues desde aquí veo 12 minutos. No es mucho tiempo, la verdad, pero es suficiente, sin duda, para meter un gol. ¡Gracias, Antonio! Se acaba el encuentro y el resultado ya es definitivo. La batalla de la ida la han ganado los visitantes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.